Y ahora cante por marcianes, y ahora cante por marcianes, ay, porque me hubo de mal al cor, digo, lora, cree que son cabra, ay, pegue más voltes con goos, y ahora cante por marcianes. Ay, pegue más voltes con goos, ay, pegue más voltes con goos, y es que me cuesta comenzar, saber, hay saber, hay saber que a un bulla nao, ay, sin verla de luz, tocar al dao, y ahora cante por marcianes, ay, y ahora cante por marcianes, ay, ahora cante por marcianes, ay, porque me hubo de mal al cor, digo, lora, cree que son cabra, y pegue más voltes con goos, y ahora cante por marcianes. Ay, por que marciane Heh, Y ahora to day että oughta, Y ahora cante por marcianes, ¡Gracias!